El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, instaló la Comisión Permanente del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, COPLADE, 2016-2022. La presidenta del sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán, presentó el programa Diseña el Cambio, que busca contribuir a la educación en el estado. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, instruirá a las autoridades correspondientes para que verifiquen el precio de productos y servicios en la ciudad por el alza de los combustibles. El Ixmo de Tehuantepec es la región de Oaxaca donde se han registrado más incrementos en el precio del kilo de la tortilla, informó la Profeco. Transportistas de Oaxaca adheridos a la CTM protestaron en el Palacio Municipal de San Jacinto a Milpas para exigir el pago de más de 100 mil pesos por concepto de acarreo de materiales.